ok aquí estamos con otra parte de pacman el vídeo anterior fue muy corto y en parte me gusta pero este creo que debía haber hecho dos niveles ya que era corto pero se me ocurrió muy tarde así que pues aquí está el siguiente vídeo y normalmente los vídeos de este juego me tardan entre 15 a 20 minutos porque los niveles a veces se alargan este es el nivel que terminamos la vez pasada y ahora me toca me ve este o también tengo la opción de irme a este no sé por qué no me deja moverme aquí aunque aquí estamos esto sólo es una moneda como pueden ver no hay fruta ni ni verdura aquí pero vamos a entrar seguramente va a ser corto cuando sólo hay un coin o una moneda los niveles son cortos y bueno si me tardó otra vez cinco minutos tal vez haga dos dos niveles pero creo que va a ser un nivel lleno de acción con tantos fantasmas vamos a ver qué hay aquí lo que no me gusta estos niveles es que agarro este vamos a ver qué es este pacman de metal lo que no entiendo es que me dan la opción de tener dos poderes porque será ok ya vi vamos a acabar con estos primeros ya que me van a dar problemas el coño está más adelante voy a acabar con este enemigo antes de que él y lo bueno es que cuando tengo uno de estos trajes cuando tengo algunos si ahorita lo voy a no voy a agarrar el grey mejor el de metal porque lo necesito para avanzar a lo largo de este nivel como podemos ver hay plataformas de metal cual el ice pero vamos a ver aquí mira mira ahí está el coin ya lo viste ahí está la moneda pero quiero explorar más este este nivel ya que tengo la opción de irme por aquí también ay 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 ya casi me iba vamos a ver vamos a ver a ver qué hay por aquí ahí hay una estatua de un monstruo aquí no hay nada si aquí puedo irme allá está mira aquel con los dientes grandes ya lo viste ok aquí no había nada más que esta esta espera y otro otro poder de metal y creo que ya nos podemos ir hacia donde está la moneda no me interesa pelear con esto así que me voy rápidamente lo bueno de estas plataformas es que no hay enemigos al menos todavía no no me ha aparecido ningún enemigo aquí que me haga caer de otra forma sería más difícil todo y si no estoy mal ya casi ya terminé el nivel solo tengo que ir donde está la moneda ok vamos a ver si esto me lleva ahí ahí lava ya va y nivel completado me tardé cinco minutos tal como me imaginé así que voy a hacer otro nivel viste si solo voy a hacer otro aquí que mi hija quiere que juegue un juego de Mickey el cual yo si quiero jugar pero yo es un juego que tengo planeado hacer un let's play y no quiero no quiero empezarlo sino hasta que haga ese let's play así que tal vez lo haga cuando termine este juego aquí donde está el pepino no es pepino pero yo le digo a mi hija que es un pepino no tiene food viste ok vamos a ver me dio donde está no lo veo será que aquí me due vamos a ver qué vencí basura ¿a dónde está? ya lo vi vamos a ver más adelante está ya vas a ver vamos a tirar aquí fuego a ver qué pasa no necesito esto pero ya que la saqué pues me la voy a comer ok el camino está por aquí necesito el poder más adelante lo vamos a encontrar mi hija me sigue pidiendo el poder donde Pac-Man se hace una bola chiquita sin piernas ya que a ella le gusta verlo así como el clásico Pac-Man que no tiene piernas más adelante lo vamos a ver vamos a ver si lo encontramos por aquí a ver aquí que tengo que hacer ok aquí está un checkpoint más fácil atacarlos con el fuego desde la distancia así no me arriesgo que me toquen no es a no puede ser cada vez que me acerco a la nieve con el poder de hielo me hace daño ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están los murciélagos. No, no. Están los murciélagos que tiran fuego. Mejor me voy. ¿Viste? Yo creo que aquí necesito el fuego. Estos son unos calamares. Una especie de calamares son esos que flotan en el aire, pero no me hacen daño, ni me atacan, ni yo los puedo atacar, creo. ¿Viste? Casi me caigo. ¡Wow! Un montón de fantasmas. Si se fijaron, me comía un calamar. Entonces sí me los puedo comer y también ellos quizás me pueden atacar. Como pueden ver, ahí está. Me lo comí. Vamos a ver si lo puedo atacar, solo por curiosidad. Lo ataqué, pero no le hizo daño. Vamos a ver si me lo puedo comer ahorita que ve. No. Tal vez fue un error eso. Yo pensé que me lo había comido, pero... Mira, ahí hay un queso, ¿ya lo viste? Mira, ahí hay un queso, ¿ya lo viste? Pero voy a comerme a estos primero para... Pues tener libre... Ah, bueno, no quería agarrar el queso. Sí. Los... 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 Lo debo en esas mal... Si, ahí hay más comida. Yo creo que la comida no desaparece aquí. Aunque me la vuelva a comer. Vamos a encender estas antorchas ya que al verlas me dice que hay que hacerlo. Para poder seguir a la siguiente parte del nivel. Se abrió esa puerta, como pueden ver Si ahorita me la voy a comer Y aquí está otro checkpoint O otro punto de avance Es para Es una Puerta Vamos a ver aquí Algo me dice que Hay algo aquí La amiga de Pac-Man Betraeus debe haber descubierto que me he逃ado Tenemos que tomar el frigidigitator Y salir de aquí Por mi cuerpo no matado O mejor ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Por lo visto tengo que Ir hasta donde está ella Por medio de estas plataformas Espero no sea tan difícil Estoy quemando el Ice Vamos a ver Ya llegué casi donde está ella Pero no sé que tengo que hacer aquí A lo mejor me tengo que subir A estas plataformas Y atacarla desde esta altura ¡Ay, no, no! ¡Oh, aquí tengo que encender esto! ¡Seguro! ¡No! Yo creo que tengo que encender Esas antorchas Vamos a ver qué pasa Cuando las encienda Ya encendí una Me falta saber cuántas Tal vez una más O dos Ok Me falta una O no sé si se apagó Ya las encendí todas No sé Ah, ok Ya vi Tengo que romper eso Si se fijan Donde está Ya rompí dos Ahora me falta esto ¡No! ¡Ah! No puede ser Me quitó el Ice ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Qué bueno! Me salvé Pero tengo que volver a subir Vamos a ver Ya rompí una especie De ventana De esa máquina Ahí están Las pueden ver Esas verdes Pero me falta una Vamos a ver Si la puedo romper Desde aquí O si tiene que ser Desde alta distancia ¡Ah! ¡Qué haces! Ahí está La rompí Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Me salgo de aquí Dice Se salió el enemigo De ella Pero la máquina Como que va a explotar O no sé ¿Qué va a pasar? Vamos a ver Y el nivel Está completado Por lo visto Eso es todo Vamos a ver ¿Cómo me bajo aquí? ¿Dónde está el pepino? Ya se fue Pero ahorita Voy a comerme El pepino A ver Aquí no sé Dónde está Tengo que darle La vuelta A todo esto Para poder hallarlo ¡Oh! Con que no caigan Allá está Ya lo vi ¡Wow! Hoy sí hice un récord En 15 minutos Hice dos niveles Eso me gusta Y esto ha sido Todo por este video Vamos a ver la próxima Si hago dos niveles más Así avanzo más rápido En este juego Así que hasta aquí Los dejo ¡Adiós! 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 Gracias.